Ya está en reposo de la oficina de la Dirección General del convenio, se ha tenido un apoyo fuerte a la gobernación de Arauca, básicamente pues ya por las estaciones de protestas que se ha venido generando a nivel país, pues se ha frenado todo el cuerpo administrativo de la Policía Nacional en aras de garantizar primero el derecho de todos los colombianos. Eso es un proyecto que ya está prácticamente desarrollado y se está hablando con la Secretaría de Instituto de Tránsito, ya que ese convenio debe empezar a regir a partir del primero de junio. Están mal informados manifestando que es del primero de julio. Esta pena se firme, arranca el convenio y si se acaba antes del mes de diciembre, se hace una prórroga hasta finalizar el año y no hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué es lo que nos ha frenado la situación? Es que por el tema de la protesta social, todo un desgaste administrativo que tocan realizar la autoridad de la gobernación y la Policía Nacional, a los cuales tienen que blindarnos, dado que podemos tener personas que demanden este tipo de convenio interadministrativo para hacer bien el trabajo dentro del municipio. Un compromiso que ya se tiene por parte de la gobernación de Arauca, de mi coronel Freddy Fernández Pérez Pérez, comandante del departamento, ya está adelantado y con la voluntad de Dios para 15 días ya estamos trabajando con el municipio. No es hasta el primero de julio como lo están argumentando.